Hola amigos, bienvenidos al canal de fricadas varias. Hoy vamos a ver la review de una película del año 2020 dirigida por David Bruckner que se llama The Night House. No sé por qué motivo no han traducido el título. Puede ser la casa nocturna, la casa de noche, lo cual tampoco le veo mucho sentido. La casa sí, pero lo de noche o nocturna no le veo mucho sentido. Veo que tiene una nota media de 5,8 en firma Affinity. Yo le he puesto un 4 regular. Es una película de terror que a mí en ciertos momentos me ha aburrido un poco, pero por lo menos no ha llegado al punto de darle para adelante rápido como he hecho algunas veces con otras. Es una película que claro tú vas diciendo esto, pero de qué va. También depende de este tipo de películas, de lo que hayan leído antes o hayan visto los trailers. Yo intento ver lo mínimo para saber si quiero ver una película o no. Un poco para tener la sorpresa, pero claro te hace a veces que esté diciendo eso. Dice que estoy viendo esto, porque qué sentido tiene. Luego realmente he tenido que leer críticas en firma Affinity para entender un poco más de qué va la película. A veces esto te ayuda y te hace que te guste más después, pero bueno, le ha dado cierto sentido, pero no por ello me ha gustado más realmente. Tiene cierta originalidad la película. En otro aspecto se puede parecer a la serie de destino final, que hay gente que se iba a morir pero se salva en el último momento y entonces la muerte los persigue. Pues eso es una pista un poco de qué va esta película. Lo que pasa que es una película un poco oscura, tristona, lenta. Yo por algo le he puesto un 4. Creo que la actriz protagonista creo que hace bien su papel. Me suena a verla vista en una otra película, pero no sé realmente en cuál. En lugar de tener un marido que se suicida, claro, y dice ¿por qué se suicida? Y luego empieza a ver aspectos oscuros del marido, que dices tú este, pero este a qué se dedicaba, que le gustaba la brujería o qué, o no sé qué. Y luego le ve el sentido, ¿no? Pero luego lo piensa nadie. Y dices tú, ¿y cómo sabía él que pasaba esto? O sea, lo sabía él, pero no lo sabía ella. Y eso, bueno, claro, dan la explicación de que ella no creía en ese tipo de cosas, en el ocultismo y todo esto, y él sí creía. Pero bueno, sí, te va dejando pistas por ahí, ¿no? Que te crea suspense, ¿no? Realmente decir ¿por qué está pasando esto? Luego sale un personaje negro que dice que también este será malo al final o algo. Y entonces, pues tiene su interés, ¿no? Por eso te hace que no le quieras dar para adelante rápido a la película. Y realmente, hombre, como producto de un producto cerrado, que tiene su conclusión, bueno, tiene su conclusión al final abierta, lo cual también es un detalle. Yo no haría una segunda parte, aunque se presta a ello. Aunque, hombre, si fuera como Terminator 2, que respecto a la 1, que ya era buena, hicieron algo genial, pues mira, que sí que la hagan. Pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo ver esta película. Pues mira, si te gusta el terror, así un terror un poco psicológico, te has quedado ya sin películas que ver, quieres estar a la última, quieres ver todo lo que han hecho, te da igual un poco que ver películas que no son top, pues mira, puedes verla. Yo ya te digo, yo le he puesto un 4, no he llegado a probarlas. Pero por lo menos un 4 no es un 3 ni un 2, ¿no? Quiero decir que se puede ver, tiene cierto interés, cierta originalidad, entre comillas, porque ya digo que la idea principal, pues muy parecida a los de destino final y todo esto, ¿no? En los personajes, pues, hombre, las actuaciones también, no son actores de Teleflink. Esto de la casa que hay por ahí, no sé hasta qué punto tiene mucho sentido que haya una casa. Es que no quiero desvelar mucho de la temática, ¿no? Pero, bueno, resumiendo, lo que he dicho, ¿no? Que si os gusta este tipo de cine, pues aquí tenéis un producto que llega a un 4 para mí, por lo menos. Entonces, pues, se le puede dedicar cierto tiempo, ¿no? De vuestra existencia. Tampoco es algo que haya que ir luego por el director a decir, oye, me debes dos horas de mi vida, ¿no? Bueno. Bueno, y con esto, pues, todo lo que os quería decir de esta película, ¿no? De The Night House, del año 2020, dirigida por David Bruckner. La protagonista, por cierto, se llama Rebecca Hall. Vamos a ver Rebecca Hall. Porque ya digo que me suena verla vista en alguna otra película, pero no estoy seguro de ello. Mira, Godzilla vs. Kong. Ah, por lo visto sale en Godzilla vs. Kong. Y ya está, no la he visto. Espera, no. Transcendence, del año 2014, de Johnny Depp. Pues ahí también salía. En Iron Man 3, también sale. La maldición de Rookford, que de esta, no me acuerdo de nada, pero por lo visto es la protagonista. Esto del año 2011. El retrato de Dorian Gray, de 2009. El desafío Frost vs. Nixon. La serie Einstein. El truco final, el prestigio. O sea, que salen bastantes películas que he visto, al fin y al cabo. Pero, bueno, pues ya está. Hasta aquí voy a dejar esta crítica. Y nos vemos en el próximo vídeo del canal, fricadas varias. Hasta pronto, compañeros.